Música Para esta preparación vamos a necesitar pimientos de colores, castañas de agua, mamoncillo, un puré de cebolla blanca o cebolla cabezona, fondo de pescado o fondo de mariscos también, salsa miso, panela, esto es una salsa tausi, un picadillo de jengibre y ajo en aceite de sésamo, salmón y almejas blancas. Música Para esta preparación retiramos una parte de la piel del mamoncillo y esto es muy fácil, poder obtener la comida interna, presionamos despacito y vamos a ir. En una olla agregamos la pulpa de mamoncillo, panela, el miso que aquí ya interviene la parte oriental, la parte japonesa que es el miso negro, le pusimos 100 gramos de agua o 100 mililitros de agua, una vez que tenemos todos los ingredientes en la olla, lo dejamos reducir a fuego lento, pasado la media hora, lo que tenemos que obtener es una melaza oscura, con mucho sabor a mamoncillo, esta preparación le podríamos acompañar con un puré de papa, podemos acompañar con un puré de camote, pero esta vez vamos a hacer un puré de cebolla, vamos poniendo de estos de cebolla blanca, con el aceite de oliva lo que vamos a obtener es un puré de sabor a cebolla muy sutil y vamos cocinando lentamente. Pasado una media hora obtenemos un puré súper, súper liso, brilloso, que sólo sabe a cebolla, aquí tenemos nuestro filete de salmón, tiene 160 gramos, con nuestra salsa miso lo vamos a laquear, pero en casa podríamos hacer con bagre, el bagre al tener mucha cantidad grasa no se va a secar. Bueno, aquí Diego va a sellar el mamoncillo, según va sellando el pescado, él lo va a estar untando con un poco más del glaseado que hemos preparado con mamoncillo y miso, aquí voy a estar calentando el puré de cebolla, para la preparación, primero ponemos el aderezo o el picadillo de jengibre y ajo, ponemos la salsa tausi, agregamos los pimientos, aquí agregamos un poco de fondo de pescado, en este caso, vamos a empezar a emplatar, tenemos el puré de cebolla, que hemos hecho con productos de nuestro campo, porque nuestro campo siempre sabe mejor, acuérdense de eso, como pueden observar, cómo quedó nuestro salmón, muy caramelizado, con sabor a mamoncillo, súper jugoso por dentro, tenemos nuestra salsa de pimientos, con productos del campo, y decoramos con cebolla rabona, esto es como que un homenaje a la cebolla, que ustedes son un gran productores de cebolla, tienen cantidad y variedad de cebollas increíbles, le ponemos un poquito de mamoncillo, como darle un homenaje a esos productos que nos da el campo, aquí les presento la pesca laqueada en salsa de mamoncillo, en salsa de tausi con puré de cebolla, elaborado con productos de mi campo, porque mi campo siempre sabe mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!